Muy buenas tardes, noches o de madrugada de ahora que nos estén escuchando, les doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cine número 56, yo soy Cuauhtémoc Ruelas y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor Miki Brijandes, ¿cómo estás señor Brijandes? Muy bien, muchas gracias por sintonizarnos a ustedes audiencia, gracias Cuauhtémoc por la presentación, nos encontramos aquí en un episodio más de La Maravillosa Esquina del Cine. Así es, este episodio número 56 vamos a tener otras películas, una de ellas podría considerarse una cinta original de terror, una más es una adaptación, una adaptación más de un videojuego, no hemos jugado ninguno de los dos y cuya, que ya existía perdón una versión anterior que no habíamos visto ninguno de los dos, en 2007. Y finalmente vamos a cerrar con una película, vamos a hacer un docudrama biográfico, sobre un evento histórico, así sucesivamente vamos a estar hablando de esa, una coproducción, una producción internacional. Como lo hicimos en el video anterior, los últimos dos videos, en la parte de abajo pueden encontrar links a las tres reseñas, entonces ustedes pueden con un clic, pues adelantarse a la que más les interesa. Entonces vamos a empezar con la primera reseña del episodio que es Eliminar Amigo, una cinta de terror de, pues aquí le pusieron que de este año, pero si es este año, yo pensé que era el año pasado, fíjate. No, bueno, Estados Unidos estrenó en abril, 2015. Aquí apenas nos llegó, pues ahorita en julio, en agosto, ¿no? Ok, es una cinta del director Levan Graviazzi y es una producción de Blumhouse con... No, me acuerdo el apellido Timur, no sé, algo. Es el director que nos recordamos de Nightwatch, de esa película rusa que pegó bastante a principios de los 2000s. En Estados Unidos hizo la de Abraham Lincoln, Don Cazavampiros, cochinada de película. Está al nivel de una de las que vamos a comentar el día de hoy, así de incoherente. Entonces, pues esas son como las mentes maestras de... Así es, la coproducción, la película narra la historia de un grupo de amigos que están en línea, prácticamente todas las historias es... vemos la pantalla de la protagonista, que es, pues que es como a través, primero a través de Skype. Sí, estás viendo la película o la pantalla, más bien a este... como es esto, abarca lo que sería el monitor de computadora, ¿no? Ajá. Los que tengan por ahí la referencia de Open Windows, de Vigalondo, que también está próxima a ser. Sí, de hecho, está dentro de este nuevo... hay como una nueva ola sobre estas películas. Son como las primeras dos que me vienen a la mente. Bueno, está la de VHS, un segmentito ahí que tienes. Ah, sí es. La dos o la tres. La uno. Ah, sí, la uno. Cierto, cierto. Está de Beth, que no la hemos visto. Ah, tampoco. Por ahí va bien mencionado que está en Netflix, pero creo que es en Netflix norteamericano. ¿Y qué otra cinta ahí sobre al respecto? Pues no sé, pero es una ola que ya se está desarrollando sobre esto, ahora le toca el turno a eliminar a Migo. Lo interesante de esta nueva ola, pues, de películas de terror con estas mecánicas, pues es una representación de lo que se está viviendo actualmente, creo yo. Las relaciones o interacciones entre jóvenes, ¿no? Que todo es entre redes sociales, todos vía Skype, todo... ¿Qué otras páginas se ven? ¿Es Facebook? Ahí mismo se ve Facebook, Skype, YouTube. ¿Google? Ajá, LiveLeak, que es como una versión más intensa de YouTube, donde los videos que YouTube bloquea en LiveLeak usualmente, que es este video del suicidio, ¿no? Que YouTube si lo tuvieras ahí ya te lo hubiera tumbado. Así es. Esa es una de las cosas que me gustan a mí, nomás para interrumpir tantito, es que... ¿De la película? Ajá, como... Que si es fiel como a... A cómo funcionan las técnicas, cómo se maneja alguien en la computadora, ¿no? Se puede decir que ya añade considerable realismo a la interacción y a la dinámica de la película, ¿no? Algo que critican mucho siempre de estas películas de computadoras es que los programas nunca son los que usan. Sí. Este... Nunca son las marcas, o sea, no se atreven como a poner marcas, ni logos, ni referencias así. Y esta sí. Y esta sí es Facebook, es Google, es Skype. Ajá. Y de alguna manera, pues, si nos hace sentir que... Claro, que va a ser más conexión con las nuevas generaciones, digo, porque va a haber personas que a lo mejor no la van a... Puede ser un arma de dos filos, ¿no? O sea, puede ser muy realista e identificarse mucho con las audiencias jóvenes, pero por el otro puede que desconecte con... Y creo que eso es como lo... Bueno, yo en la película en sí no creo que es una gran película. Ajá. Creo que más bien la técnica está por encima de... Ajá. Sí. Porque fuera de eso es un slasher X, slasher chafón, ¿no? Sí. De hecho, la parte buena puede servir como elección moral porque también habla sobre el bullying. Lo que inicia la historia, pues, es este video que se filtra entre los amigos y que habla precisamente sobre eso, ¿no? También sobre los hackeos, sobre los trolls, que somos como muy vulnerables en esto de las redes sociales. Nos sentimos muy seguros en ellas, manejándolas, pero también cualquier mono se puede meter y te puede incluso hasta amenazar, ¿no? Digo, no estoy diciendo que llegue a los niveles de la película, que ya estamos hablando como de aspectos sobrenaturales. Sí, eso. Pero sí, como una parte incluso peligrosa de las redes sociales. Hasta ese punto, creo yo, funciona bien eliminar a amigo. La bronca es que la parte media o la carnita donde se desarrolla todo esto, pues, se me hace ya como muy repetitivo, muy tedioso, es mucha grita, mucho estarse echando culpas entre los chavos. Creo que las muertes, que es la parte de la mejor que uno o los jóvenes esperan, pues, son hasta confusas. Hay partes que no entendí yo. Sí, se corta, ¿no? Y no siquiera estás apreciando bien. Se ve borroso, ¿no? Creo que hasta cuando empieza el logo, ¿no? De Universal Pictures. Ah, sí. Hace así como referencia al corte de la... Que también, creo que es una película que funcionaría más verla en tu computadora o en tu televisión. Porque en el cine, pues, ver estos glitches o estos errores, dices, bueno, como que si lo estuvieras viendo en una computadora, yo creo que tú piensas que, ah, es la cómpula que está fallándome, ¿no? Entonces, como que creo que la magia se aumentaría. Y tiene que ver como con todo esto, nuevas maneras o nuevas narrativas ya para la generación del ordenador, ¿no? Como los chicos que salen de la película. Pues, ¿no? Pero sí siento como que se extiende mucho, ¿no? A mí sí me mantuvo como interesado en el... Bueno, ¿el misterio que hay? A mí por la técnica solamente. ¿Y el misterio? Pero después dice una... No, no. Sí, es un slasher, pues, tal cual. Para slasher yo prefiero las de Final Destination, cosas así, ¿no? De Den, que es la película que dije de Ben. No, es de Den, por si tienen la oportunidad de verla. Pero bueno, yo creo que esos son los valores... Ah, también creo que... Se dan créditos de edición y de sonido. Creo que toda la parte está trabajada sobre la pantalla, como nos la muestran. Está creada para la película. No es que alguien sí esté... Ah, no, sí, se nota que... No, es que a veces uno podría pensar, ay, nomás agarraron a la muchacha y moviendo el mouse, pero sí tiene como que su trabajito detrás y se ve muy fluido, ¿no? No, y casi toda la película, más bien, yo creo, son animadores porque... Sí, sí, sí. Los actores nomás grabaron una webcam así, chiquitos, y los insertaron a este gran clip, ¿no? Que es ahí la parte donde se empieza a ser tediosa, pues, por lo menos esa donde salen todos los amigos en el Skype, pues ya le da como distintas escenarias, pero creo que no hay mucho que rescatar de la cinta, solamente yo creo que para aficionados de este nuevo género o para audiencias muy jóvenes. No sé si quiere agregar algo más, señor Brihan, de eso. Sí, pues digo, como película, creo que, repito lo que hemos dicho a lo largo de estos minutos, creo que como técnica, como experimento visual o como para horror a nuevas generaciones, tal vez funcione. Ya para nosotros que ya estamos viejitos, tal vez... Creo que como película de terror no funciona tampoco, no propone como nada nuevo, y simplemente mencionar que es otra de estas obras de este productor, Blumhouse, que lo he mencionado ya, todos van a decir este vato otra vez hablando de Jason Blum, pero yo sigo siempre... El nuevo Corman, ¿no? Aplaudo lo que hace este hombre porque la película costó un millón de dólares producirse, y hasta creo que es mucho, pero un millón de dólares, ¿no? Tal vez en sueldos, en editores, whatever, o permisos, y pues ya ha recabado 54, tanto en Estados Unidos... Bueno, creo que en Estados Unidos nomás, no sé cuánta sea la taquilla que tenga México. Eso ya es un éxito de taquilla, pues de que te cueste un millón hacer 54, esta información me la saqué de Wikipedia, entonces digo, ya eso es lo que se considera hoy en día un éxito taquillero, ¿no? Y pues esto es lo que este hombre sabe hacer bien, al fin y de cabo. Que... No, yo no sabía que está produciendo también la nueva película de M. Night Shyamalan, The Visit, es producida por Blumhouse también, por Jason Blum. Ya le apostó a este pequeño farsante. Pues a lo mejor encontró algo, porque también es un fan footage película, la The Visit. Yo no he visto imágenes de eso, solo lo que estaba leyendo. Entonces, pues repito, a pesar de que no confío mucho en Shyamalan y no suelo ser, o sea, no soy tan fan a veces de las películas de Blumhouse, pero como hombre de negocios y lo que está tratando de proponer con el cine de género, pues se me hace que es importante y Unfriended tal vez va a dejar ahí como su... No como una película muy buena, pero como una película que hizo algo interesante con la técnica. Es como una película dirigida, ¿no? A un público, sobre todo ahorita que estamos en vacaciones, yo creo que es la típica de... Y aparte está raro, porque aquí en México sí es clasificación B15, pero en Estados Unidos era R, para adultos solamente. No se me hace. No, pues no, pues es que no, pero eso es lo que... Se supone que está enfocada para jóvenes, pero le das clasificación R, que en Estados Unidos es para mayores de 18, pues se me hace un poco contradictorio, pero bueno. Así es. Véanla en sus computadoras. Yo creo que va a durar un ratillo ahorita que están en vacaciones, estas próximas dos semanas. Pero bueno, fue la reseña de Eliminar Amigo. Ahora vamos con otras dos películas que tuvimos la oportunidad de ver el día... Bueno, esta semana Fox nos invitó a un maratón, de películas. Que recomendación Fox, nos escuchen, háganlo más seguido, porque aunque las películas sean buenas o malas, pero está curada o tomarte un día y dedicarlo a... Sí, no, a mí... A previsiones de prensa, ¿está suave? Digo, la experiencia... Creo que nunca nos había tocado, ¿no? No, pero la experiencia está suave y pues... Más supone que los críticos vamos a hablar de ellas, pues en un día ya nos quemamos todos... Sí, es. La cartelera, ¿no? Entonces, a mí se me hizo padre. Que la movie tal vez no esté tanto una de ellas y a esa parte, pero es parte... Una no tanta y otra mala. Pero es parte del show como experiencia, está curada, está suave. Y la primera de la que vamos a hablar es una adaptación de un videojuego, estas... Estas costumbres que creo habían dejado de hacerse en esta década, creo que era más de la década de los noventas y la década de los dos miles. Sí, pues creo que Resident Evil es como el icono de este... La más exitosa, digamos. La que más exitosa también. ¿Cuántas son? Pues la sexta, según dicen que es la última, entonces van cinco. Pero ya seis películas y ya están como rápidos y furiosos. Pero bueno, la película de la que estamos hablando es Hitman, Agente 47, que originalmente el videojuego es Hitman, Codename 47, ¿no? Entonces es como... Aquí le cambiaron y le pusieron a Agente. Es un videojuego que... Bueno, para los... Lo explico porque yo no... Nunca lo... Sí, sí. Es Disparos en Tercera Persona, creada por la compañía E.O. Interactive y publicada por E.O. Interactive en el 2000. Oye, te tiene 15 años el videojuego. Ya se había hecho un primer acercamiento cinematográfico en el 2007 con Timothy Olympiad, que no funcionó, creo, no la vi. No soy aficionado a los videojuegos ni a las películas que están basadas en videojuegos, más que Resident Evil. Es como una... No, y esa... Bueno, como la mayoría de la gente lo mejor puede tener más críticas que aplausos a las de Resident Evil. Resident Evil, pero se ha mantenido, pero usualmente en una película de videojuegos no... No, pues es que no. ¿Por qué será? Yo creo... Bueno, si puedo ahí dar mi opinión, creo que es porque un videojuego, la experiencia de jugar interactiva de un juego, pues es muy distinta a sentarte tú en... La experiencia de una película es más pasiva. Tú te sientas y nomás estás recibiendo la información. Que está tú activo, ¿no? Un juego te invita más a que tú controles el personaje, tú decides qué es, qué hace, para dónde se hace, o sea, hacia dónde dispara, ¿no? ¿Qué calabozos explorar? Y en una película, no, ya hay un guión, ya hay una historia que pues alguien ya predeterminó por ti. Entonces, digo, a menos de que ya hay un genio y nos demuestre lo contrario, creo que es muy difícil como adaptar experiencias. Por ejemplo, este... De hecho, Resident Evil no se adapta directamente del videojuego. Es como una historia aparte, ¿no? Es una de las críticas que pudo tener, pero creo que... ¿Qué es lo que le ayudó? Que mezclar como ciencia ficción con zombies, pues está... Está como suave, ¿no? Y lo empezó a hacer un tiempo en el que no estaba tan saturado el mercado de zombies tampoco como es ahorita. Entonces, eso también. Y ahora toca el turno, pues, de Hitman. Y... Este... La historia, pues, es como bien básica. Se enfoca a una chica que se llama Kathy Van Dees y que se une a la gente 47 para encontrar a su padre por razones que nunca entendí porque no puse mucha atención después. Pero hay muchos balazos y, como lo dije en alguna ocasión, pelones tirando patadas con el agente 47. Rupert Friend es el... Sale Zachary V también. Es la versión del Waldos de... De Orlando Bloom, ¿no? Así es. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Parece mucho Orlando Bloom. Pero bueno, la película es una especie... Y tú lo mencionaste en la función, ¿no? Parece una película producida por Luc Besson de estas películas como de... No está tan lejos porque si es producción europea, es... Ah, pues puede ser, ¿no? Son productores europeos. Muy al estilo del cine francés moderno, ¿no? Muy saturado de acción, de imágenes, de una edición vertiginosa. Yo les voy a ser sincero, la película se me hizo una reverenda porquería. No le... No le rescato nada. Es una vil y brutal cinta de acción de lo más genérico que se puedan imaginar. Y genérica. Sí. O sea, realmente genérica. No tiene identidad propia, los personajes no tienen... Cero, o sea, Cero tiene más carisma este plumón que... Que cualquiera de los actores de esta película. Y esa que está Zachary Quinto. Zachary Quinto que... Y yo creo que porque en... ¿Cómo dicen Star Trek? No es... O sea, sí tiene los... Es protagonista, pero no es el principal, ¿no? Pues ni aquí. O sea, sí, está muy... Yo creo que fue... Ocupó un cheque para pagar su... Su penthouse en Hollywood. Algo de día, ¿no? Pensó que iba a seguir haciendo Star Trek y dijo, ching, ya no. Es que está en stand-by, ¿no? Me fue Ye Ye Abrams, ya no tengo sueldo, tengo que hacer esta película. Sí, digo, la primera no la vi, creo que también tuvo malas críticas. Entiendo también esta descripción que hiciste de los videojuegos y adaptarlo en cine, creo que vuelve a suceder. Tiene una... Es una película que no te interesa en absoluto. Es que aparte, a una película, ponle que los que conozcan el juego a lo mejor dicen, ¡Ay, está curada! Bueno, por lo menos las pistolas están idénticas. Habrá que escuchar, mismo modelo, ¿no? No creo, ¿eh? Pero también una película tiene que mantenerse por sí sola, porque la proyectan en cines donde va a entrar gente común y corriente que quieren ver una película de acción. Como eso, pues ni siquiera logra, porque las secuencias de acción son súper genéricas. Sí, no sé, el director es... Se llama... Que no ha hecho absolutamente nada, no sé, yo suponía que había hecho... Alexander Bach. Yo supuse que a lo mejor había hecho algunos diseños para videojuegos. Y aparte es como un gran engaño, porque nosotros vimos la película... Bueno, la función que nos presentaron era en 4DX, en esta experiencia móvil, ¿no? Espero que no la dejen así en las carteleras normales. Bueno, yo asumo que si te la presentan ahí es porque así se va a estrenar. Entonces, yo creo que es como el timo para que la veas, porque si la película no te va a emocionar, pues mínimo la experiencia. Te paseaste, ¿no? Porque hasta los movimientos de cámara te levantan el carrito y pues digo... ¿Qué es lo más absurdo que yo creo que vivimos de la película? Haberlo visto en... Digo, se agradece porque es una sala... No, o sea, digo, la experiencia está suave. La película no funciona, no es culpa de la proyección, o sea, de la sala. Me refiero a que las dos experiencias combinadas, pues no... Es para que la veas, pues, ¿no? Y tú creas que está más suave de lo que está, pero realmente no. Tú acabas de hacer una buena invitación, ojalá, ya que... Ahorita que estamos grabando el programa, que ya tengan el episodio en sus manos, puedan comentar a los fans del videojuego, pues, ¿qué les pareció? Porque yo no conozco el videojuego, pero como película, como bien dices, no funciona en lo absoluto, es aburrida. No hubiéramos dormido si no hubiéramos estado en la sala, en el sillón ese. Porque yo estaba así como, ahorita va a pasar esto, y que va a ser su papá y luego su hermano, yo no sé, esto y el otro. Y todo así, bit tras bit. Sí, 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 y terrible, y todavía tienen, digo, les voy a decir, quédense al final, porque todavía tienen la osadía de suponer que va a existir una segunda parte. Yo lo dudo mucho, creo que es una pérdida de dinero y de tiempo esta película. No sé qué esperan los productores o qué ven en la película, incluso yo le siento como desinterés. Creo que le miraba yo más interés a Los Cuatro Fantásticos en crear una saga que a esta película, con todo y su experiencia al final de los créditos, no le sirve. Sí, lo de Los Cuatro Fantásticos, digo, era, siempre ha sido el interés esto de generar universos, que no haya funcionado, ya es un tema que ya discutimos en otra ocasión, pero sí, ahorita esta necesidad de querer convertir todo en universos, te digo, o en franquicias, si ni siquiera la primera está buena, o sea, preocúpate primero porque relleno. Porque funcione, ¿no? Sí, porque aquí presentan como otro hitman y presentan a esta mujer asiática también que va en un carro todo el tiempo y como que tiene créditos principales en la película y dices, bueno, pero en la película, o sea, en los créditos salen como los principales, pero en la película dura como dos minutos en pantalla, entonces, a lo mejor es un personaje que sale en los juegos, pero pues no sabemos, pero tampoco... Porque no conocemos los juegos. Entonces nomás se ve como algo chafa ahí, que parece que cortaban en el piso de edición, entonces... Entonces yo no sé qué esperan los productores, pero se ven muy entusiasmados por seguir la saga. Yo creo que no va a funcionar ni con el público y no por verme mala onda, es una película totalmente desechable. Y a pesar de que a lo mejor no fui muy buena onda con Misión Imposible, la última, me hace apreciar más películas como Misión Imposible. En cuanto al tema de espías, porque hasta los accidentes, las secuencias de acción, ya es que estábamos diciendo eso de que Christopher McQuarrie mínimo es un buen director, ¿no? O sea, de que nos planteó cosas ridículas de manera realista y mínimo interesante la secuencia de motos. Sí, había mucho efecto digital chafa, ¿no? Todo está curado, o sea, las persecuciones en Misión Imposible están curadas y eso ya... Aquí, pues ok. Pues qué bueno que les pagaron a todos, ¿no? Sí, qué bueno que le dio empleo a los sutileros, creo yo, que es lo único que le podemos agradecer a esa película. A los... ¿Cómo dicen? Los vestuaristas. Sí, a todos los que están detrás, los de... Al peluquero de Hitman. Menos al de efectos visuales, son muy malos los efectos visuales. Peluquero de Hitman también. Y el... Así es. Buen trabajo, ¿no? Como dicen los sutileros, ¿no? Entonces, esos son nuestros comentarios de Hitman, Agente 47. No esperábamos nada de la película y nos recetó con exactamente lo que pensábamos. Una película genérica, tediosa, aburrida, que no ofrece absolutamente nada y que esperemos pues que... Cuál es el resultado en taquilla, ¿no? Para finalizar ya el episodio, vamos a hablar de una coproducción, Colombia, Chile, podría considerarse México y Estados Unidos. Pues por los actores también. Por los actores. Y es una... Se puede decir una biopic o docudrama sobre los eventos que sucedieron hace cinco años en una mina en Chile. Es que el nombre está... Copiapo. 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 El 5 de agosto del 2010 que 33 mineros chilenos... Bueno, 32 mineros chilenos y un boliviano quedaron atrapados dentro de la mina por un derrumbe que existió. Y fueron 70 días hasta que las autoridades pudieron sacarlos. No digo más porque creo que fue uno de los eventos mediáticos más televisados. Creo que conocemos bien la historia. Cuando nos dicen los mineros chilenos como que sabemos a qué se refieren. Bueno, y que yo estaba haciendo cuentas. Yo sí recuerdo este evento, pero yo tenía 22 años cuando sucedió. Yo no estaba tan interesado en la media. No te interesaba el mundo. Ajá, exactamente. Entonces ya lo volvía como revisitar. Ya viendo los videos en YouTube de los mineros. Todo esto que estuvo alrededor. Y sí... Pues sí fue como al parecer algo muy impactante. No nomás para Chile, para toda la humanidad. Lo mencionan mucho como el evento mediático de la década. Todas las cadenas del mundo lo transmitieron. Y esta historia lo que pretende es mostrar lo que vivieron en el interior. Aunque también supimos un poco de lo que sucedió en el interior. Porque hubo... En un momento en el que sí pudieron ingresar a lo que fue el interior del refugio donde estuvieron esos 33 mineros. Pues hubo cámaras, hubo transmisión directa con ellos. Pero tratan de dramatizar lo que sucede con estos trabajadores. Y también lo que sucedió con su familia en el exterior. Eso es prácticamente lo que sucede. La cinta es dirigida por la mexicana Patricia Rigen. Que ya había superaprimas bajo la misma luna. Y también tenía una cinta que se llama Girl in Progress. Con Eva Méndez. Para Disney Channel, ¿no? Tiene ahí una producción. Sí, tiene una para Disney Channel. Que es la que está como en medio. Y de entrada, bueno, yo tengo sentimientos encontrados con esta película. Lo voy a decir directamente. Coincido con usted. Les pido, por favor, que no piensen que me estoy burlando. Ni estoy minimizando el evento ni nada. Pero... ¿Qué es otra cosa? Para hablar del evento vamos a hablar de spoilers. Porque pues el evento ya pasó. Entonces no es como que vamos a arruinar cosas. Y les contamos para qué. Y no quiero reducir la importancia del evento, lo que retrata. Y sobre todo los temas que tocan. Como dices, es uno de los eventos más importantes también como para... Como un triunfo del valor, ¿no? Un triunfo de la humanidad. Pero creo yo que se merecía un tratamiento más sobrio, menos caricaturizado que el que presenta esta película. Incluso rayando en la telenovela. Y por eso las quejas principales, y creo que yo te lo mencionaba cuando estábamos viendo la película. Mis quejas principales son, y no por tirarle mala onda con Patricia Rigen. Y por los cuatro guionistas que hicieron este relato. Que no puedo creer que hayan utilizado cuatro guionistas para presentar esto. Que nos presenta esta historia sobre los 33 mineros, ¿no? Lo que pasa... Y aquí no me voy a quejar de la precisión histórica. Creo que es... Y te lo decía, ¿no? La licencia dramática siempre va a dar pie. A que cambien ciertas cosas. Hay conflictos dentro de la mina en la película que a lo mejor no sabemos si realmente pasaron, ¿no? Conflictos entre ellos. Conflictos de liderazgo. Tenemos ahí una extraña alucinación colectiva que obviamente... Esa escena no me gustó para nada. Es forzada y necesaria, ¿no? Pero, digo, se entienden porque tienes que darle como agilidad a la narrativa, ¿no? Y llenar dos horas de tiempo, ¿no? Que también es un... Y dos horas, es demasiado. Pero creo que cae en muchos clichés, la cinta se va por el lado fácil del cliché, por la manipulación sentimental, por estos relatos morales tan obvios que, repito, caen en la caricatura. O sea, incluso pongo de ejemplo, hay una escena al principio que igual se ve en el avance, no le estoy dando spoilers, donde se ve la convivencia entre los mineros que lo veo tan falso como un comercial de refrescos ahí que están todos abrazados. Jugando fútbol, los niños, ¿no? O sea, ok, yo sé el mensaje, son súper unidos, ¿no? Pero la imagen no representa lo que quieren, o sea, quieren decirnos, son unas personas que tienen años de convivencia y se me hace súper forzado con las familias. Eso nomás por poner ejemplos, ¿no? Eso y lo de la asignación colectiva que también se me hizo un poquito sobrado, como dices. Y creo que ese es el gran problema de la cinta. Entiendo que a lo mejor Patricia Regan se quiera los esbozos más básicos de una historia dramática para decir lo que quiere, pero creo que no funciona del todo. Y otro defecto que yo le encontré mucho fue utilizar actores con rostros tan conocidos. O sea, Antonio Banderas, Kate del Castillo, Juliette Binoche, como una humilde panadera chilena que la verdad sí se me hizo bastante ridículo. Y sí, a mí, en lo personal, sí me sacan de la historia, porque no estoy viendo a un minero, a un señor que está... Estoy viendo a Antonio Banderas, ¿no? Estoy viendo a Antonio Banderas como una de sus... Sobreactuados. Habituales, sobreactuaciones de... I chose to believe, ¿no? Sí, sí. Siempre con su mano, sí, ¿no? Todo es intenso, sí. Entonces, eso sí desconecta. Creo que si hubiera valido actores un poquito menos conocidos, incluso Tenochu Huerta, que es un papel brevísimo, pero es un rostro no muy conocido en un mercado más internacional. Y yo te había dicho a ti que a mí me hubiera gustado que se hubieran atrevido a hacer la película en español. Ah, bueno. Porque creo que... En inglés. Porque hablan en inglés, pero están haciendo acentos chilenos. ¡Huevones! Entonces, como que no tiene sentido que hablen así. Digo, no es como... Pueden odiar a criticar a Mel Gibson, pero él se atrevió a hacer una película en arameo por la veracidad. No, y lo hizo y le criticaron que no era el arameo que se hablaba en ese entonces. O en Apocalipto, que también se atrevió como a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Esto era mucho más fácil. Habla en español, todos con acentos chilenos. Y a lo mejor, como creo que tú mencionabas, de que ya tiene que ver con cuestiones de que se va a vender más una película americana, o en inglés, o lo que sea. El mercado, ¿no? Ajá, pues el mercado, pero entonces también es, no más quieres hacer negocio de una historia trágica, entre comillas. O sea, oye, tú que mencionabas de que la película es como muy, ¿cómo dices? Es como emocionalmente barata, ¿no? Ah, sí. Pero hasta cierto punto, y digo, no quiero minimizar tampoco el evento, de una manera también la media lo manejó así, pues era como mover las emociones de la gente a través del espectáculo. Bueno, aquí ponen a Don Francisco, no sé si en la vida real también Don Francisco fue al sitio. Debe de haber estado. Pero los noticieros, era comida para los noticieros, es decir, hay que reportar sobre los mineros, estas historias de éxito. Pero ahora vamos con la familia de la, o sea, como que también así, ya conocemos cómo son. Por eso digo, o sea, si ya se hizo por la televisión, si ya se explotó de esa manera, pues hubiera hecho otra cosa, algo más propositivo Patricia Rigen. O sea, hubiera tratado de hacerlo más, más sutil. O sea, para ver lo mismo que ya vimos en televisión, digo, pues, más circo, ¿no? A mí me preocupaba todo el tiempo que los mineros reales les hubiera molestado la película, ¿no? Creo que sí. De alguna manera, de que digas, estás, pero también como, digo, Tengo entendido que sí, pero no tanto. Aunque suene spoiler, pero pues no se muere ninguno, ¿no? Entonces, pues los 33, los 33 que sentían, son los 33 que sobrevivieron en el gran evento. O a lo mejor eso hace que la gente lo tome como más ligero. Porque eso también me remitió a otro evento y digo, no es el programa donde solemos hablar de hechos históricos y políticos. Pero si recordamos, en el 2006, en México, el famoso pasta de conchos, recuerdan que fue esta cuestión de mineros que estuvieron en situación similar, pero la negligencia del gobierno mexicano. Sí, súper. Aquí sí, desinterés y encubrimientos y todo, pues, no se hizo ningún intento de rescate, ¿no? O unos dicen, pues, ahí llega a leer en la jornada, me acuerdo que los recrearon para que la gente dijera que sí se estaba haciendo algo. Entonces, creo que lo mejor. Lamentablemente un caso más en México, porque sí, y les vale a leer en lo cacahuate. Como que digo, a lo mejor un caso así mucho más delicado, donde sí falleció gente, lamentablemente. A lo mejor esta película, pues, se dio la libertad de ser como más ligera, ¿no? O sea, de decir, bueno, hasta pueden darse estos chistecillos, ¿no? Y cosas así. Entonces. Tiene buenos momentos la película. Creo que cuando, que esta película me ha hecho pensar como en estas cosas, creo que es un aplauso, un éxito. También creo que tiene más cosas buenas que negativas, pero como sí, también tiene muchos momentos de telenovela, este, las doñitas peleando y todo eso, pero. Horrible eso. Adriana Barraza es reducida a un chiste. Sí, sí, entonces, digo, creo que a mí en general, ahorita hablamos de dos movies que yo dije, no las vean, estas sí les diría, denle la oportunidad, porque. Aunque no es una película en español ni. Pero es un evento. Ni mexicana, pero tiene como este, como esta rareza de ser una película latinoamericana que puede trascender tal vez, ¿no? Creo que, digo, también no todo es malo, creo que lo mejor que logra la cinta son las escenas del derrumbe en el interior. Creo que sí, hay como ciertos detalles que sí te meten como en la atención de los mismos trabajadores. No, sí, también. Como cuando tiran el cigarrito, ¿no? No, las secuencias de la comida que dices, chale, o sea, si me da que yo estuviera ahí o todas estas cosas, pues de que. Como el, de hecho, lo primero que tú dijiste, estoy dividido, ¿no? Yo creo que también, yo, o sea, tiene cosas que no me terminan de llenar, pero creo que en general tampoco digo que es una mala película. Y digo, le atribuyo esto a Patricia Regan, no con el afán de decir, es toda su culpa, pero el tono creo que, me sorprende porque Bajo la misma Luna, aunque no fue una gran película. O sea, la ópera prima que ella hizo, creo que los sentimientos los maneja de una manera, podría decirse, más nivelada y sobre todo tiene como una, por decirlo así, una narrativa más sólida. Bajo la misma Luna, la parte no está basada en un evento real. Siento que aquí se fue por el camino fácil. O sea, es la típica historia heroica, este, que no se mete con nadie ni contra nadie y nomás nos hacen sentir el, 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 el. Este, válgame la redundancia, el sentimentalismo muy telenovelero del evento, ¿no? Creo que lo reduce a eso. Ahora, como dices tú, fue un evento muy televisado en donde se trató como tal y repito, pues hubieras hecho algo distinto, ¿no? Eso es prácticamente lo mismo. Sí, pero también pienso, o sea, que, que se podría. ¡Echo tu vilín! Que se podría, bueno, es que eso es otra cosa, pues sí, la sobreactuación es porque. Porque él es malo. A mí lo del lenguaje sí me molestó, digo, a lo mejor es un detalle, pero. ¿Lo de qué? No, porque lo del idioma, pues, de que esté. Me habría gustado que fueran en español, ¿no? Como que eso sí, a ti como te desconectó que fueran caras conocidas, a mí el hecho de que. Porque hablan en inglés, pero con acentos chilenos, mejor hablen ya 100% en español, pues, ¿no? Con el acento. O actores, como dices tú, me decías tú, bueno, es que todos son en español. O actores mexicanos. Y te dicen, pues no todos, Lou Diamond Phillips, famoso por la bamba, interpreta. Pero no hubieras casteado ya a él, en ese caso, probablemente lo hubieras puesto a otra persona. El presidente de Chile también no hubiera sido, este actor no sé cómo se llama, pero lo hemos visto en. ¿Quién? El que sale presidente de Chile. Ah, no, digo, norteamericana. No, es inglés, ¿no? Creo que es secta ruta. Ah, pues, ya, peor. Pues, Juliette Binoche, que es... Francesa, ¿no? Francesa, haciéndola de humilde panadera chilena, digo, sí sabe bastante ridículo, ¿no? Que iba a ser Jennifer López originalmente, yo no sabía. Sí, no, no sabía. Y que... La misma, la misma. Que por ciertos compromisos no pudo, y terminó saliendo ella. Entonces, imagínense a Jennifer López. Lo mismo, un personaje también totalmente innecesario. Digo, Juliette Binoche no es una mala actriz, eso lo sabemos todos, pero no viene el caso. Digo, ver a Jennifer López, que también no es una gran actriz, y que es un ícono de la cultura popular y de la media, como dices, ¿no? Del consumismo. Es que así... Como que no, ¿no? Parecería un remake de Selena, ¿no? Porque de pronto, ahorita estos momentos que hablas medio cliché, parece que estábamos viendo Selena otra vez, ¿no? Así como... Yo creo que aquí la situación del idioma inglés, y le ha pasado incluso a otros cineastas, es la cuestión del mercado. Es como vendo la película. Sí, sí. Entonces, te evitas la bronca de subtítulos porque, bueno, gringo es huevón para leer subtítulos. Dices tú, pues se la doy en inglés, la asimilan, y se acabó, ¿no? Entonces, yo creo que eso también fue la situación. Como dices tú, creo que estoy de acuerdo en que sí le afecta, le afecta tanto como los actores. Y el tono en general, ¿no? Te digo, no es totalmente mala la película. Creo que si la tuviéramos que recomendar sería eso, lo que tú mencionaste. Yo recomendaría más que si la vieran, pues que le dieran oportunidad a la película por encima de... Porque no es una mala película. Digo, yo a mí me recuerdo mucho... No, está bien producida. A mí me recuerda mucho el cine de Paul Greengrass, ¿no? Como estas historias reales dramatizadas de más. Como Capitán... Pensé mucho en Capitán Phillips, pues sobre todo. Como una situación que ya sabemos cómo se resuelve, pero dramatizada de alguna manera, ¿no? Sí, ahí la onda... La extensión también la falta poquito, o sea, que duró dos horas. La extensión, o sea, el tiempo de duración. Sí, o la parte media sí es totalmente... Una hora cuarenta, tal vez unos treinta minutos se le podría ir rebanando. Una hora cuarenta, ¿no? Hubiera... Puede haber durado la cinta, porque todos modos estaban... Era extraño porque estaban yendo rápido con los días. Día tres, cuatro, cinco, siete... Sí, las secuencias de la mina son un poco repetitivas. Yo sé que la intención es recrear como la agonía, la tensión, las alucinaciones, pero... Creo que se extiende y también la secuencia final pudo haber sido un poco todavía más breve de lo que fue, ¿no? Así es. Entonces, pues eso es lo que comentamos sobre los treinta y tres, señor Rijandes. Finalmente usted sí invita al público a verla. Yo también los invito a verla. Sí, creo que te repito... No ofende tampoco. No. No, es así como que... Es nada más esa sensación de lo que te digo. O sea, yo sentía que Patricia Reyes podía haber hecho algo más. O sea, se quedó en lo mismo. Es que, ajá, tampoco se me ocurre otra manera de cómo contar la misma historia. Distinta, digo, también yo no. Bueno, tú mencionaste Paul Gringas. Yo no lo relacionaría tanto con él porque Paul Gringas, aunque tuvo la osadía de utilizar a Tom Hanks en Capitán Phillips, lo demás fue prácticamente gente desconocida. Y ese estilo documental crudo creo que le da como un plus. Y aquí no, o sea, es... Pues no tiene ni siquiera... Es un estilo muy básico de película dramática, de desastre. Y este... Pues también eso es lo suave que hay una... Es como hacer una película de desastre pero sin caer en San Andreas, pues, ¿no? Que es... No, no, yo sé, yo sé. No, pues sí, pero esas son las películas que no me gustan a mí, por ejemplo. Es una película de desastres que... Pues que también afortunadamente tiene un final feliz, pues eso es lo que... Conocido por todos, ¿no? O sea, también si hubiéramos visto una película sombría y que termina mal, pues diría muchas veces. O sea, por... Nos... A mí no me quedó claro. Yo vi que el chofer de una de las camionetas quedó atrapado en las piedras, ¿no? Pues, a menos que haya sido uno que se escapó ahí, pero no. A lo mejor, ¿no? Se me hizo raro, pero... Pero sí, digo, pues lleven a su abuelita, a su mamá a verla y va a estar suave, o sea, está... Sí, es como un triunfo del espíritu humano. Pues es que es más eso, es como al final los valores... Pues que así sucedió, ¿no? Es sobre el patriotismo, sobre la amistad, la familia, que lo meten para todo. En todas las películas, ya... Fue family, ¿no? Desde Cuatro Fantásticos, Rápido y Furioso, todo es familia ya, ¿no? Hasta Hitman con la relación de un padre perdido. Sí, absoluto. No, todo es... Family. Entonces, este... Y el score de James Horner, así, digo que... Ah, mencionarlo, mención especial. Yo digo que compró unos discos ahí en las... En esos puestos bolivianos que se ponen en las 5 y 10 y dijo... Yo no distinguí nada de James Horner, ¿eh? Esta es mi composición y... Y esta es música andina, ¿no? No, no, eso es lo que yo hice. Porque eran puras flautillas, así como... Sí, muy cliché, ¿no? ¿Guitarras? Sí, sí. No sé cómo... No es flauta, no sé cómo se llama. Es el pan... La... Pues... La flauta de pan, ¿no? Algo así, pan flute. Bueno, en inglés. Que hizo mucho, sobre todo en Bolivia y en Chile. Perú, así como esa flautilla. Entonces, es eso, guitarritas. Y no, yo no le vi nada a James Horner. No, y hasta... Y la música afecta más a que sintamos que es el cliché. Ah, son latinoamericanos. Son pobres, música de flautas. ¿Juegan fútbol? ¿Juegan fútbol? ¿Toman Coca-Cola? Ah, no, eso no. Toma asfaltado. No, pero de hecho sí les mandaron camisetas de equipos de fútbol, ¿no? Bueno, en la película no se ve tanto, pero ya cuando leí la historia sí. Supone que Real Madrid y varios equipos les mandaron camisetas filmadas. Sí, sí, sí. No, de hecho hubo... Todo el gran espectáculo, pues, ¿no? Hubo un personaje extraño que no identifiqué quién era. Que yo pensé que era el pibe Valderrama. No, Leonardo. El que ofrece mil dólares. No, no quiero decir que le haya sido. Sí, es como un rico de ahí de Leonardo, no sé qué. Farsa, algo así. Ahí viene su foto en Wikipedia, búsquenlo ahí. Entonces fue una representación exacta. Hasta eso sí se apega en muchas cosas, porque lo de San Francisco, digo, no lo quiero asegurar, pero no dudo, porque Don Francisco es de origen chileno. Entonces es como para nosotros Marco Antonio Regí. Sí, sí. ¿No? Que vaya acá un... No sé, quise hacer la comparación. Y creo que en secuencia creo que sí es prácticamente lo que está pasando. Sí hubo un derrumbe, un segundo derrumbe. Incluso detallitos como eso de que pintaron en la barra de rojo, sí, pues, si es cierto, la noche. Sí, pues, tuvieron la ventaja que mucho de eso ya está... O sea, se documentó en los mismos medios, ¿no? Entonces sería muy difícil como agregar cosas. Esa fue la bronca, que lo de adentro, pues, si los conflictos... Conflictos que hubo, hay una escena donde hay un conflicto de liderazgo, ¿no? El personaje que es Antuna y Banderas con el de Luke Diamond Phillip, que no sabemos realmente si sucedió y tampoco sabemos si sucedió lo de la alucinación. A tal cual, ¿no? Digo, se alucinaron, probablemente se alucinaron, pero no sé si hubo mujeres exóticas entregando comida y una vaca lechera, ¿no? Esa escena sí estuvo fuera hasta del lugar, ya quería realismo mágico, ya querían lograr, ¿no? Lo bueno es que duró poco. Sí, sí. Afortunadamente. Entonces, estos son nuestros comentarios, señor Brihani, sobre Los 33. Creo que no la odiamos, no la amamos tampoco. Creo que es una película eficiente dentro de lo que cabe. Eso fue el episodio número 56. Hicimos las reseñas de Eliminar Amigo, Hitman, Agente 47 y Los 33. Antes de finalizar, los invitamos a que ingresen precisamente a nuestra página de Facebook de facebook.com diagonal esquina del cine y también nos sigan en redes sociales en arroba brijandes y arroba esquina del cine donde vamos a estar nosotros compartiendo este nuevo episodio de estas tres películas y nos vemos próximamente en el episodio número 57, señor Brihani. Así es, hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!